Yo creo que siempre intenté robar cosas y creo que la vida es un robar y mejorar porque nadie inventó nada del todo alguien siempre empezó pero seguramente sacado de otro o con la iniciativa de otro entonces todos estamos en algún punto robando cosas del otro y siempre mejorándola con la esencia tuya que tenés pero siempre me picó esa situación de de tener un equipo que transmita no mi gusto futbolístico pero sí mi emoción por este juego yo siempre le digo a los jugadores perder me importa ganar me gusta como a todos ahora lo que no puedo no acepto es la no competencia la no rebeldía los cuerpos yo hablo mucho de los cuerpos Jorge yo creo que vos ves un partido y vos ves un tipo que está pasivo y un tipo que está activo me vas a decir hay muchos pasivos que después terminan siendo muy pasivos perdón muy activos los cuerpos hablan entonces vos cuando tenés en un campo de juego muchos tipos que que tienen una actitud de estar participativo en lo que están haciendo está claro que estás más cerca del objetivo que es ganar ahora cuando vos ves gente y lo ves que empieza el partido y lo ves como ido uno, dos, tres y tenés cuatro perdés más allá de las discusiones siempre futbolistas futbolísticas que podemos tener con los minutos de tenencia de pelota que hay en un partido que son muy pocos los espacios son fantásticos y si sobre todo tenés jugadores que interpreten que a más espacios podés tener se puede aprovechar mejor seguro que estás más cerca de lo que nos gusta a nosotros desde lo futbolístico la confusión que a todos nos viene es la tenencia lateralizada para nunca atacar para que el otro te espere para poder aprovechar tus espacios y la tenencia para romper como creo que uno de los mejores equipos que lo hace sin duda sigue siendo el Barcelona ¿por qué? porque sigue teniendo esa tenencia que la da Iniesta que la da Busqué que la da Piqué en la salida y que no todos los equipos somos iguales y que todos los que intentan parecerse no se van a parecer nunca y nosotros como entrenadores tenemos que ir detrás de los futbolistas que tenemos no creo en los entrenadores que van detrás de la idea porque vos tenés una idea que si no la podés desarrollar con lo más importante que tiene este juego que son los futbolistas estamos equivocados para mí yo creo mucho en la energía y la verdad que si siempre tuve algo dentro del club es que nos conocemos todos como ellos me conocen a mí yo conozco a todos a los utileros al presidente a Miguel a los hinchas a los jugadores porque he convivido con Gaby de jugador también conozco un poco la sensación y lo que necesita el club y yo estaba convencido de que el club necesitaba el famoso este partido que después se hizo que no dije nada raro inventé la luna nada en cohetes a la luna no tiré dije partido partido pero porque lo siento y porque en realidad siempre cuando vos no sos ni Real Madrid ni Barcelona querés acercarte y no llegás si te querés acercar entonces tenés que aceptar tu realidad cuando llegué me ilusioné con ser un equipo competitivo un equipo molesto si vos vas a las charlas mías de conferencias cuando recién llegabas yo quiero ser un equipo molesto que cuando jueguen contra el Atlético de Madrid les moleste jugar contra el Atlético de Madrid creo que lo hemos logrado obviamente que lo hemos logrado con creces yo creo que las crisis te fortalece siempre cuento lo mismo a mí cuando vienen momentos de dificultad me siento más tranquilo porque creo que no es momento de moverse demasiado porque como hay bombas por todos lados entonces hay que estar un poco más tranquilo porque a ver todos siempre dicen que posiblemente me pueda ir dentro de un año y medio un año o lo que la gente quiera pensar pero también me puedan renovar no otra vez o sea que ya está escrito que no puedo renovar de nuevo lo que yo le tengo claro para decirle a la gente del Atlético de Madrid que yo marco las situaciones con hechos que las palabras van y vienen que las cosas que le pueden contar van y vienen pero los hechos son lo que te determinan a las personas y que cuando yo me vaya de acá va a ser por una decisión clarita y contundente porque creo que es lo mejor para el club siempre y eso voy a hacer